Amigos, ¿qué tal? Como siempre, bienvenidos a este canal y les comento que el nuevo Mazda 2 2023 ya se encuentra listo y es básicamente lo que es el nuevo Toyota Yaris que ya lleva un tiempo vendiéndose y esto también tiene bastantes cosas buenas porque este Mazda 2 2022-2023 se va a empezar a vender el próximo año en muchos países y también lo mejor es que va a tener un muy buen nivel de hibridación algo importante y que ya se sabe que la marca Toyota hace bastante bien Mazda 2, Toyota Yaris, lo único que cambia son los logos porque básicamente sigue siendo el mismo producto así que amigos, bienvenidos a Compara Motors y hablemos de este nuevo Mazda 2 2023 y este Mazda 2 es básicamente y exactamente igual al Toyota Yaris que se vende en Europa diseño exterior, obviamente se pierde todo el diseño codo y es esta línea de diseño que ya se pierde en el Mazda 2 porque básicamente como lo dije antes sigue siendo un Toyota Yaris de la actual generación pero la primera vez que pasa porque este Mazda 2 también se comercializó en Estados Unidos como el Toyota Yaris entre el 2014 y el 2020 incluso en la misma versión sedán pero en esta transición para el Mazda 2 a ser prácticamente un Toyota Yaris tiene bastantes ventajas como la distancia entre ejes porque queda en 2.56 metros lo cual es bastante positivo porque podrá alojar a 4 personas adultas en el interior y tendrá un muy buen espacio, también el baúl crece y queda en 286 litros de capacidad pero lo mejor de esta actualización del Mazda 2 híbrido que prácticamente tiene la misma base en el tema de motorización que el Toyota Yaris que se vende en Europa básicamente este Mazda 2 híbrido será el primer híbrido completo autorrecargable de la marca cuenta con el motor de 1.5 litros, 3 cilindros y 92 caballos y se le suma un motor eléctrico de 79 caballos en conjunto entrega una potencia total de 114 caballos con este nivel de hibridación cuenta con una aceleración de 0 a 100 en 9.7 segundos y ofrece una velocidad máxima de 175 kilómetros por hora, nada mal y ofrece un rendimiento de combustible que es de 3.9 litros cada 100 kilómetros unos 97 kilómetros por galón y esto obviamente va a ser el gancho para que este Mazda 2 híbrido se venda porque realmente si estos consumos son ciertos es un vehículo bastante eficiente y el funcionamiento de esta tecnología es que el vehículo arranca siempre en modo eléctrico y durante el uso normal la potencia se distribuye entre el motor eléctrico y el motor a combustión siempre priorizando ofrecer el mejor desempeño y también el menor consumo posible y la energía de las baterías se obtiene mediante el frenado y desaceleración sin necesidad de enchufes y también la marca dice que la comercialización de este nuevo Mazda 2 híbrido 2023 inicia en el segundo trimestre del próximo año en el mercado europeo y allá contará con tres niveles de equipamiento que son Pure, Agile y Select desde ya obviamente se espera que tengan unos muy buenos resultados porque todo el mundo va a saber que de fondo es un Toyota Yaris con toda la seguridad también de que este producto de la Mazda 2, el nuevo Mazda 2 tendrá 5 estrellas en las pruebas de seguridad de la Euro NCAP porque el Yaris europeo si las obtuvo y básicamente es el mismo auto y se espera también que a finales del 2022 o comenzando el 2023 posiblemente este nuevo Mazda 2 ojalá con este mismo nivel de hibridación llegue al mercado de Latinoamérica obviamente el actual Mazda 2 se seguirá fabricando y tendrán que sacar más versiones y subirle también el tema de equipamiento ojalá que este nuevo Mazda 2 llegue a América Latina y también llegue con altos niveles de seguridad y ayudas a la conducción así que amigos muchas gracias por ver este canal y por favor dale like, suscríbanse y compartan este video porque la idea es hacer una comunidad que guste los autos y saber que carro comprar y si usted ha tenido algún producto de la marca Mazda, de la marca Toyota me interesa saber todos sus comentarios y dejen los inscritos en la parte de abajo porque eso es de vital importancia para futuros compradores también por favor ingresen a Compramotors.com descarguen nuestra aplicación que está en plataforma Android donde encontrarán noticias del mundo motor así que amigos mil gracias, cuídense mucho y nos vemos en un próximo video